Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta lección sobre cómo conectar tu Facebook fanpage con ManyChat para poder empezar a trabajar en tu nuevo chatbot de esa fanpage, ¿ok? Entonces, como les decía, primero que nada, para tener un chatbot es necesario que tengas una fanpage porque ahí es donde reside, digamos, el chatbot, ¿ok? Si aún no tienes una fanpage, si sí tienes una fanpage y haces tu cuenta con ManyChat, de inmediato te sugiere vincularla. Si tienes múltiples Facebook fanpages, te da para elegir cuál quieres vincular. En caso de que no tengas una, te voy a enseñar aquí cómo crear. Te vas aquí al inicio de Facebook, le hacen crear. Nos vamos a página. Es lo que queremos crear, una página de Facebook. Entonces, una vez que estamos aquí, nos da dos opciones, empresa o marca, comunidad o personaje público. Entonces, si tú eres persona pública, si esto es para tu marca personal, te recomiendo utilizar esta. Si eres una empresa, un negocio o una marca, te recomiendo utilizar esta. Así que, utilicemos esta y vamos a ponerle chatbot factory. Una categoría. Ok. Educación. Había una de empresas. Empresa de internet. Vamos a dejarla como empresa de internet. No me voy a meter en detalles de eso. El punto es que aquí tienes que encontrar tú sobre qué categoría encajas, ¿no? Si es un negocio en internet, si es un negocio físico. Ahí de repente te dice qué tipo de servicios. Entonces, ahí el trabajo es encontrar cuál califica mejor a tu negocio. Nos va a pedir añadir una foto de perfil. La puedes elegir aquí. Yo voy a omitir todos esos pasos. No quiero alargar más este video. También una foto de portales. Recomiendo aquí, si siempre, la foto de perfil. Utilicen su logo si es una empresa. Si es una persona pública. Utilicen una foto de ustedes. Y traten de que se vea muy bien. Que tenga una muy buena resolución. Que no se vea pixelada. Pixelada lo mismo con la foto de portada. Facebook a cada rato cambia las dimensiones. Así que los invito a googlear cuáles son las dimensiones para una foto de portada de una fanpage. Y así que no se vea pixelada. Entonces, ahorita voy a omitir esto porque lo único que quiero es crearla. Lo único que quiero es que exista. Ok, anda un poco lento esto. Pero bien. Entonces, aquí ya tenemos nuestra fanpage. Es tu trabajo meterte a configurar toda la información, horarios. Ahorita no me voy a meter en nada de esto. Porque mi trabajo ahorita es enseñarte cómo ya una vez que tengas tu fanpage, vamos a conectarla con ManyChat para que pueda tener su chatbot. Imaginemos que esta es una nueva. Te digo, si es tu primera, pues no vas a ver aquí nada. Nos vamos a ir a mi cuenta. Aquí pueden ver algunas de las que yo tengo. Y le vamos a dar en Add New Page. Ok, vamos a darle clic aquí en Agregar una nueva página. Y fíjense cómo aquí ya me sale Chatbot Factory. Acá tengo algunas otras que yo manejo, que soy administrador. Entonces, aquí ya tenemos la Chatbot Factory. Aquí solo vamos a darle clic en Conectar. Otra cosa, si ustedes quieren hacerlo, digamos, para una amiga, para un familiar, para mi tío, para mi tía, pídanles que les den permisos de administrador para que así pueda salirles a ustedes aquí su fanpage. Entonces, aquí ya nos pregunta si esta fanpage va a ser para un negocio. Entonces, yo le voy a poner aquí que no, porque esto es para testing. Ustedes le van a dar aquí que sí. ¿Y qué describe tu negocio? Comercio en línea, infopreneurship. Yo le voy a poner infopreneurship. Aquí igual es cosa que ustedes busquen. Yo le voy a poner en infopreneurship. ¿Are you creating this account for a client? Aquí si es para un cliente, le van a dar que sí. En este caso yo la uso, le voy a dar un uso personal. Así que vámonos a darle continuar. Y listo. Si se fijan, aquí está el ID que les decía en un video anterior. Y aquí sale todo el código que nos lleva directo a Messenger. Entonces, ya aquí tienen su chatbot. Ya se agregó este a mi cuenta. Como les decía, ustedes pueden tener más de un chatbot conectado a su cuenta. Inclusive cuando no es suyo, lo único que necesitan es tener permisos de la página. De preferencia, permisos de administrador. Porque así les dejará utilizar todas las funciones. Entonces, hasta aquí este video. Ya habrán conectado. Ya conocen un poco el dashboard. En otros videos van a empezar a conocer todos los... Lo que son cada una de estas herramientas del menú. Les recomiendo mucho, configuren bien su fanpage. Aquí por motivos de este video, de que es un ejemplo. Pues no edité nada de la información como tal de la fanpage. Pero sí los invito a indagar mucho en qué tanta información es necesaria para que se vea completa, para que se vea profesional. Y pues bueno, hasta aquí los dejo. Ya saben cómo conectar nuevos chatbots. En caso de que quieran hacer uno nuevo, pues es lo mismo. Yo acabo de crear esta fanpage. Nos vamos a mi cuenta. Y una vez que la creemos, aquí nos va a salir. Le damos en agregar nueva página. Y agregamos. Ok. Eso es todo. Muy sencillo. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.